En la Universidad Popular del Cesar se hizo entrega del simulador materno para el programa de enfermería que sin duda alguna tendrá un impacto positivo en la educación de la región. Eso es, definitivamente, ese simulador de parto es un gran logro, es un gran logro y un gran aporte que se le hace a la Facultad de Enfermería. Es la cuarta universidad a nivel nacional que tiene ese simulador de parto y es la primera universidad pública que tiene ese simulador de parto. Una inversión, yo no te diría que cuantiosa, porque dado el servicio que presta y dado el tipo de estudiante que nosotros tenemos, ellos, los alumnos, se merecen esto y se merecen otras cosas más, que vayan en beneficio de su educación. En beneficio de que puedan adquirir las competencias que les permitan ser competitivos a nivel nacional e internacionalmente. Un gran adelanto y una gran, para mí como rector, una gran satisfacción poner al servicio de toda la comunidad estudiantil esta Cámara de GESEL. Se beneficiará toda la Facultad de Enfermería, toda la Facultad de Derecho, dado que es multifuncional, se utiliza mucho en psicología. La Cámara de GESEL para hacer estudios de comportamiento de la persona a través de los movimientos, de los gestos. Los psicólogos podrán determinar si una persona en su momento te está mintiendo o está diciendo la verdad. Lo ponemos al servicio de la Fiscalía, de la Policía, del CTI, de las empresas, porque las empresas también pueden hacer entrevistas para trabajo y a través de esas Cámaras de GESEL puede determinar el tipo de persona, el comportamiento que la persona puede tener en un momento determinado. Son buenas noticias para Valledupar. Aquí se da a uno cuenta el interés tan grande que tiene la Universidad Popular de César de estar siempre a la vanguardia y, por supuesto, pensar en los estudiantes. Para nosotros es de mucho agrado y de mucha satisfacción que tengamos hoy una universidad con unos laboratorios modernos, tecnológicos, y que puedan garantizarle a los estudiantes su capacitación y que puedan prepararse para el futuro. Eso significa que esta universidad pública, la Universidad Popular del César, es competitiva, va a ser una que va a entrar a competir con toda la tecnología y la mejor del mercado. Eso quiere decir que los estudiantes van a salir sumamente preparados. Y eso es lo que hay que valorar, el esfuerzo tan grande que hace la universidad trabajando con toda la institucionalidad, el sector privado, el sector público y, por supuesto, que los principales beneficiarios sean los estudiantes que se preparen para el futuro.